Es triste pero es cierto, conocemos a las personas cuando por últimas veces las vemos Unas porque hacen falta cuando se nos fueron y otras que se alejan Cuando en alguna desgracia caemos, pero borrón y cuenta nueva La vida es una sola y siempre saldrá sol después que llueva Lastima que hay cosas que de la mente no salen Y que te obligan a no ver igual a los que creían que valen Pero dale, que nadie va a esperar por ti El mundo no se va a parar porque tú te sientas así A veces caminamos como si dos manos por los lados de la cara Taparan lo que tienes al lado Quién sabe y alguien nos ve igual como aquí vemos Hormiguitas que se están riendo al ver lo mal que actuamos Hermano, la tierra es un grano o quizás medio grano De algún desierto donde habitamos Reímos y lloramos, caemos, nos levantamos, disfrutamos Lo bueno, aprendemos de lo malo Los obstáculos son una piñata que hay que darle palo Aunque tengamos los ojitos re que te he vendado Y yo te entiendo porque también lo he vivido El mundo está lleno de gente que camina sin sentido